Hola amigos, los invitamos este 28 de febrero al primer día solidario, la revolución del amor. En el evento se llama Pimpi y será para recaudar dinero para el diferente ONG de Málaga. Nosotros pintaremos un mural. Y los esperamos ahí, Belin y Flax pintando en vivo. Así que ahí estamos en Málaga, el 28 de febrero, vale, recordar en el Pimpi, un movimiento solidario que tenemos que estar todos, ¿vale? La revolución del amor. Paz.